¡Esto se oye bonito mojado! ¡Esto se oye bonito mojado! Vamos a buscarlo de polo, tengo veces y jamás, hay un caldo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, tengo veces y jamás, hay un caldo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Vamos a buscarlo de polo, que sigue y sigue a la pieza. Se van a gozar Con un caldo de polo Se te quita por el mar Con un caldo de polo Tu tiempo grande es contento Pero ya no se va a ir a la roja Cinco veces y nada más Hay un caldo de polo Que sigue y sigue adelante Se va a gozar Con un caldo de polo Se te quita por el mar Con un caldo de polo Y tengo un caldo de polo Que te quita por el mar Con un caldo de polo Con un caldo de polo Con un caldo de polo Que sigue y sigue adelante Nos vamos a gozar Arriba los mujeres Arriba los mujeres Arriba los hombres Arriba los hombres Arriba los mujeres Arriba los mujeres Arriba los mujeres Arriba los mujeres ¡Gracias, gracias! Felices y rimas gracias mis amigos ¡Gracias, saludo!